Yeah, yeah, Big Cheech, sexy gang, 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 gang Oh, smoke, que los gots, 0H del movimiento Fenamo pa' tu bloco, un Stoli, encapuchado cause everybody know me La nigga gotta pay me if he owe me, si no hay cuarto de gestar y gotta blow me Si no vamos a tener que tirotearte un homie Look, yo soy un ganker pero vivo como artista Así que tengo que cuidarme de la red y periodista Pero eso no significa que no se siente una cita con una tipa Y después que singen ella te la pisa Nigga, yo soy de un bando, también paro en el bando Por eso no hablé colores cuando estamos negociando Todo el mundo dice creep out, pero nadie se está buscando Me quedé con el verano, de nadie más se está hablando Nigga, ustedes dos tan llenos de jealousy Y eso que no es su hijo, pero el peso en la cadena, sí Dime que tú me puedes decir Rest in peace, la competencia, for some Hennessy Oh, smoke, da la luz, I put these niggas in a pack Yo solté pa' de dembow, now nobody wanna rap Nadie quiere cantar drill, nadie quiere cantar trap Todo el mundo me está copiando en A-body wanna cap like Pumata aquí, all you smoking is a crack pipe La tengo encima, all you niggas gotta act right En el bloque te enseñamos what the trap like Esto es Palabo del Norte, jersey on the map, right? Fast money, make money, street money Tengo pal de chuta, make a nigga dance for me, pause More money, trap money, rap money Yo la tengo, and ain't nobody taking shit from me, nigga All smoke, pack these niggas up, man I'm done Quick Royal Sassy Gang, 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 gang Tsk Tsk TSN Tsk 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 Gracias.